¡Hey! ¿Qué tal Spartans? Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado un poco de controversia dentro de la comunidad de Halo. ¿Recuerdan esos días cuando obtener una armadura legendaria en Halo era todo un logro? Sí, ese sentimiento de haber trabajado duro junto a tu equipo para desbloquear piezas icónicas como por ejemplo la armadura Aquiles. Bueno, parece que esos días están comenzando a quedarse atrás. En Halo Infinite 343 Industrias ha decidido llevarnos en otra dirección, poniendo la famosa armadura Aquiles que tanto sudor y horas de juego requerían en Halo 5 directamente en la tienda del juego. Sí, puedes comprarla con dinero real, pero ¿qué significa esto para la franquicia y los jugadores de toda la vida? Halo siempre fue conocido por tener una de las mejores formas de recompensar a sus jugadores. Había armaduras, efectos visuales y premios que solo podías obtener dedicando horas y esfuerzo. ¿Recuerdan la armadura Recon en Halo 3? Para muchos de nosotros obtenerla fue como conquistar una montaña. Tenías que completar los desafíos Beatmaster, que eran realmente difíciles y requerían mucha coordinación en equipo, o que incluso corría el rumor de que esta armadura solo la poseían empleados de Bungie, y el encontrarla en una partida era todo un desafío. Después tenemos a la armadura Hayabusa. Desbloquearla requería recoger todos los cráneos de la campaña de Halo 3 que no sea en modo fácil, algunos de los cuales estaban tan bien escondidos que te obligaban a explorar cada rincón del juego. Y luego está la armadura Aquiles en Halo 5. No podías obtenerla solo por jugar, tenías que unirte a una compañía Spartan y trabajar en equipo para completar desafíos colectivos, algo que realmente requería esfuerzo, dedicación y sobre todo mucho tiempo. Y aquí es donde llegamos a Halo Infinite. En lugar de mantener esa filosofía de recompensar a los jugadores dedicados, ahora vemos un cambio claro hacia la monetización. Uno de los casos más recientes y polémicos es la inclusión de la armadura Aquiles en la tienda del juego. Si, la armadura que antes requería trabajo en equipo, horas y horas de dedicación, ahora se puede comprar con dinero real. Ya no necesitas una compañía Spartan, ya no necesitas desafíos, solo tu tarjeta de crédito. Lo sé, aún existen ciertos logros y recompensas en Halo Infinite, como por ejemplo la armadura del jefe maestro, el cual se consigue al llegar al último nivel de la carrera de rangos. Pero estarán de acuerdo que no se siente tan valiosa como las armaduras ya mencionadas anteriormente. 343 ha puesto una etiqueta de precios en algo que antes tenía un valor basado en el esfuerzo y la habilidad. ¿Qué pasó con la idea de recompensar a los jugadores por su dedicación? Esto nos hace pensar en cómo ha cambiado la filosofía detrás de Halo. Antes las armaduras eran un símbolo de lo que habías logrado dentro del juego. Si veías a alguien con la armadura por ejemplo Aquiles, sabías que había trabajado en equipo, completando objetivos muy difíciles y que merecía ese respeto, pero ahora en Halo Infinite el único requisito es el poder pagar. Se siente un poco injusto ¿no? Los jugadores que se esforzaron por conseguirla en el pasado, ahora ven como cualquier persona puede adquirirla con unos cuantos clics. La comunidad ha estado discutiendo este tema, muchos veteranos de Halo sienten que este cambio afecta negativamente la esencia del juego. No es solo que las armaduras ahora se vendan en la tienda, sino que ese sentimiento de logro y dedicación se ha diluido. Y esto no solo ocurre con la armadura Aquiles, sino con muchas otras piezas de personalización en Halo Infinite, donde la mayoría de las armaduras y efectos más impresionantes están detrás de un muro de pago. Para muchos de nosotros esto es un giro hacia un modelo de juego que prioriza más el dinero que la experiencia del juego. Entonces ¿qué podemos hacer como comunidad? Creo que es importante que expresemos nuestras opiniones y dejemos claro que queremos un gelo que valore el esfuerzo de los jugadores. Y por favor no me malentiendan, no estoy en contra de que haya compras dentro del juego. Obviamente al ser un juego free to play es de entenderse que 343 debe de generar ingresos para sostener el juego y a la empresa, pero creo que es necesario un balance. Las armaduras legendarias como la Aquiles deberían ser un reflejo del esfuerzo y la habilidad, no solo de cuánto estás dispuesto a gastar. Halo desde siempre ha demostrado ser diferente a juegos convencionales, siendo superior en varios aspectos, pero con estas nuevas decisiones siento que estamos perdiendo gran parte de ese valor. Así que quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de que armaduras tan icónicas ahora estén en la tienda? ¿Crees que Halo está perdiendo su esencia? Déjenme sus opiniones abajo en la caja de comentarios. Y no olviden suscribirse para más contenido del universo de Halo. Sin más, like, suscríbanse, nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!